Música Hola que tal, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, como siempre aquí por la televisión pública de nuestro país, son las 10 de la noche con 32 minutos, estamos en vivo emitiendo, ya lo dije creo, la fecha 21, 21 de febrero, miércoles 21 de febrero, saldrán en poco tiempo también los teléfonos del estudio acá en la ciudad de Quito, esperando luego su participación también en esta entrega de Palabra suelta, que partiendo de lo particular hará un viaje hacia lo general, como tendencia, incluso hacia lo planetario, es decir, un poco nuestra política exterior, que la tenemos en el Ecuador, y por eso está con nosotros la Ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. Bienvenida, Ministra, gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias Javier, y encantada de estar aquí en Palabra suelta, luego de muchísimo tiempo, he estado aquí antes y me encanta estar de vuelta en esta casa, en este espacio contigo. Yo digo solo Ministerio de Relaciones Exteriores, sé que el nombre es mucho más largo. Y movilidad humana. Ya, pero en el Ministerio de Relaciones Exteriores automáticamente hablamos de movilidad humana, creo que es casi como una ecuación, tener que hablar, se ocupa mucho de esos temas el Ministerio. Bueno, obviamente, yo diría que tenemos un doble rol ahora, Javier, es un rol coordinador del sector externo, donde está el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Turismo, tenemos al Ministerio del Ambiente como invitado a nuestro sector. Ecuador hemos construido una agenda intersectorial, es decir, con objetivos y metas para todo el sector externo, que mide, por ejemplo, el incremento de nuestras exportaciones, que mide el incremento de las inversiones, que mide los acuerdos comerciales a los que llegamos con distintos países, que mide el incremento del número de turistas que llegan al Ecuador. Y tenemos esos indicadores de gestión, ahora sí, para cada una de nuestras embajadas y misiones en el exterior y nuestras oficinas comerciales. ¿El de cultura también? Por supuesto. Y ahí también medimos el esfuerzo que hace el equipo de cultura en promocionar y ubicar al Ecuador como un país tremendamente diverso, un país mega diverso en lo cultural y en lo natural. Porque sigue pasándonos, y perdón las interrupciones, María Fernanda, sigue pasando, por ejemplo, nuestro vecino del norte, Colombia, yo creo que nosotros lo conocemos más de lo que ellos nos conocen a nosotros, a través, por ejemplo, de expresiones artísticas o literarias. Yo estoy seguro, o casi seguro, que conocemos más a escritores colombianos en Ecuador que lo que los colombianos conocen de escritores o escritoras ecuatorianas. Y ahí creo que hay un trabajo enorme que hacer también. Definitivamente. Yo creo que lo que antecede, por ejemplo, a un acuerdo comercial, al incremento del número de turistas, a la confianza en el país y a la atracción de inversiones, lo que precede es el conocimiento y el afecto por un país. Yo creo que tenemos todavía un largo trecho que caminar. Se ha hecho mucha promoción del Ecuador, pero yo creo que nos falta afirmar, afincar y que seamos un país conocido a nivel mundial. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero queda todavía mucho por hacer. Es por eso que el presidente Moreno decide incluir en este sector, que se le llama el sector externo, al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Creo que es un gran acierto, porque no habrá negocios que hagamos, no podremos exportar la imagen del Ecuador si no se conoce su cultura, su diversidad, las maravillas que tenemos en lo cultural y en lo natural. Yo creo que esa es la base material para avanzar en cualquier otro proceso. Lo estamos haciendo de manera combinada. La promoción turística, el trabajo cultural, el empuje para el tema de atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Y tenemos una agenda, no solamente ahora una agenda de política exterior, sino una agenda del sector externo que hemos construido colectivamente en estos meses. Es decir, tenemos una carta de navegación clara, objetivos claros, metas que cumplir. Y yo creo que eso es un gran avance. Muchas de esas metas ya las estamos cumpliendo. Es decir, somos una cancillería, yo le llamo la cancillería de la diplomacia ciudadana, de puertas abiertas, pero también de concreciones y de muchos éxitos en estos pocos meses. Yo quería decir que vienes de las letras, eres una mujer poeta. Y a veces por esta falta de promoción de nuestra literatura, en concreto de nuestra poesía, que tenemos grandes poetas, enormes poetas en el Ecuador, por esta falta de promoción a veces nos quedamos con la sensación de que lo nuestro está por debajo de la calidad de otros y que por eso somos menos conocidos. Y eso es un error. Por eso pienso en que hay que trabajar mucho en la promoción de estas cuestiones también. Por supuesto. Y no solo la literatura, la pintura, el teatro, todas las formas de creación, las artes visuales. Es decir, el Ecuador tiene mucho que enseñar y realmente coincido contigo. No es un tema de calidad. Miremos las nuevas generaciones de escritores en el Ecuador y de escritoras, de poetas, jóvenes. Miremos las nuevas generaciones de cineastas, las nuevas generaciones de actores y actrices. En fin, tenemos realmente mucho que enseñar, mucho que exportar. Se ha hecho una política agresiva y yo creo que nos falta sostener y potenciar, estar donde debemos estar, promocionar el Ecuador, estar en las ferias que nos toca, estar en el exterior, tener aquí espacios para acoger e invitar también a creadores y a creadoras del mundo. Y hay, yo digo, hay un plan muy bien montado desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Hace poco, en Palabras Sueltas, pero de radio, también estuvo una tocaya tuya, María Fernanda Ampuero. Es una mujer escritora. Escritora. Ha ganado algunos premios en España, vive en España hace ya 13 años. Pero yo me temo que no es tan conocida en el Ecuador, en términos generales. El mundo de las letras la conoce. Pero, ¿por qué no hacemos ese trabajo también? Si a María Fernanda Ampuero en España la están conociendo tanto, gana premios, hay que darle a conocer eso también a nuestra gente en el Ecuador. Definitivamente. No solo ahora tenemos una campaña nacional de lectura para promover la lectura en el Ecuador, leernos entre nosotros y que también se conozca y se lea a las nuevas generaciones de escritores y escritoras. Pero hay un género que realmente me parece que necesita todavía mucho trabajo y nos hemos comprometido. Es la literatura migrante. Es decir, la literatura de nuestros connacionales que por una razón u otra salieron y ahora viven en Nueva York, en Madrid y que está en París y que están produciendo literatura de altísima calidad. Pero la razón más poderosa por la que salieron, María Fernanda, es la crisis de 1999-2000. Pero, por supuesto, yo creo que... Más de dos millones de ecuatorianos expulsados. Así es. Y esa fue una de las razones más poderosas que hubo para esa migración. El feriado bancario es conocido, esa crisis profunda del Ecuador y esa, yo digo, nuestros migrantes en su gran mayoría son refugiados económicos. Todo eso es lo que son. Pero lo que hicieron, donde llegaron es enriquecer la cultura a donde fueron, aportar, crear, trabajar, intercambiar, financiar la crisis del Ecuador en su momento. Y ahora lo que tenemos es casi 100 asociaciones de migrantes retornados al Ecuador. Y tenemos esa responsabilidad también desde la Cancillería en atender y responder las necesidades de esos compatriotas que decidieron volver al Ecuador porque ven que hay oportunidades en su país de origen. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo redoblado para poder responder a esos migrantes que han retornado al Ecuador. Antes de hablar de temas ya más específicos de la política exterior, hay algunos, por supuesto no se podrán abarcar todos. Dos cosas más pequeñitas más bien. Vienes de la poesía, has publicado mucho en poesía, has escrito mucha poesía. ¿Extrañas esos espacios, esa soledad creadora? Definitivamente que sí, pero yo creo que no es lo uno o lo otro. Yo creo que hay momentos, hay espacios y lo que sí hago todos los días de mi vida, igual que te tomas una vitamina en la mañana o tomas un café apenas te despiertas, yo leo poesía todos los días. No importa a qué hora de la noche o de la madrugada, siempre leo poesía, todos los días. A veces no tengo el espacio y el momento para escribir, pero leer poesía sí. Y lo que más enriquece a un poeta es leer la poesía de los otros. Y al menos ese ejercicio, esa disciplina y esa necesidad vital sí la cumplo, no importa lo que pase. Pregunta un poco tonta quizá, ¿a quién estás leyendo ahora? Bueno, en este momento estoy leyendo a Mahmoud Darwish, que es un poeta palestino. Ya, mira tú. Y estoy leyendo una traducción de él al francés, un libro que se llama L'Etrangère, que es extraordinario. L'Etrangère, ¿qué quiere decir? L'Etrangère, la extranjera. La extranjera, ajá. Es un libro un poco político, pero también un poco amoroso en ese estilo de Mahmoud Darwish, que es realmente conmovedor. De los ecuatorianos, Jorge Carrera Andrade, ¿qué espacio ocupa? Sí, bueno, siempre. La verdad es que ahora estoy leyendo eso, pero siempre tengo esos libros de cabecera que uno vuelve y vuelve a leer y vuelve a leer los mismos poemas. Uno de ellos, a los que siempre y siempre regreso, es Borges. La poesía de Borges es algo maravilloso y mezclo un poquito de explorar, por ejemplo, poesía joven, los clásicos. Me gusta mucho la poesía clásica francesa. Me gusta Nerval, me gusta Baudelaire. Volví a leer hace poco El Poeta en Nueva York, que es una de las grandes, grandes obras, no solo de Lorca, sino de la poesía en español, me parece. El Poeta en Nueva York es un libro que realmente me encanta, me parece de los mejores trabajos. Hay un trabajo reciente, exhaustivo, académico, profundo, de Álvaro Alemán sobre Jorge Carrera Andrade, más de mil páginas, estudiando la poesía de este gran poeta ecuatoriano. Esto está pasando en el Ecuador en estos momentos, ¿no? Y a veces hace falta, volvemos a lo mismo, difundir todas estas cosas. Así es. Mira, nosotros tenemos joyas, o sea, poetas que realmente son de calidad mundial, ¿no? Como Jorge Carrera Andrade, por ejemplo, como Jorge Enrique Adún, como Violeta Luna, que es menos conocida. Es decir, gente ya fallecida, Iliana Espinel, que realmente son poetas de una potencia universal. Y realmente el trabajo que está haciendo, me dijiste, Álvaro Alemán, me parece muy necesario, porque eso permite que tengan espesor y proyección nuestros poetas, ¿no? Hombres y mujeres. Y yo creo que, y cuando te dicen un poeta latinoamericano, entonces todo el mundo, el referente típico, ¿no? Con todo el respeto y todo el cariño por esos poetas, por supuesto, pero enseguida te viene a la mente Vallejo, Neruda, Huidobro, etcétera, ¿no? Y acá tenemos así como una suerte de epicentro de poetas, pero maravilloso. Un tema más de los, podría alguien decir, anecdóticos. Por mi parte me podría quedar en ellos toda la conversación, pero hay que abordar los temas internacionales. Bueno, se nota el metalenguaje que también utilizas, ¿no? Porque dijiste hace poco, el ministerio tiene una carta de navegación. Y dije, bueno, se sale la geógrafa que eres. ¿Sí o no? Bueno, sí, sí. Yo siempre me ha apasionado el tema de las relaciones de las personas, de la naturaleza con el espacio, ¿no? Con lo que nos contiene. Y ese contenedor y esas relaciones realmente es la geografía. Y por eso decidí hacer un doctorado en geografía. Y me centré, digamos, en dos ámbitos, que son la geopolítica, pero la geografía ambiental también. Porque me contaste que buscabas algo que sea abarcador, holístico, decías. Y eso lo encontraste en ese concepto de geografía, que no lo manejamos tanto nosotros, pero sí en ciertos países que consideramos desarrollados. Bueno, sí, descubrí la geografía ya tarde en mi carrera, pero decidí que es eso lo que quería hacer. Y ser geógrafo es ser una suerte de todólogo, un poquito, y de entender el mundo en sus relaciones espaciales, ¿no? Y esas relaciones espaciales pueden ser la geopolítica, pero pueden ser las relaciones espaciales entre las sociedades humanas y la naturaleza. Y en eso me especialicé. Y creo que tomé la decisión correcta, ¿no? Además de mi pasión por los mapas, por las cartas de navegación, por los mapas, por cómo se traduce con la mano de los seres humanos el espacio en el que vivimos. Y esa espacialidad es lo que te hace lanzar, proponer tu nombre para presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, periodo 2018-2019. Es decir, que si llegases a ser la presidenta, estarías ya en septiembre de este mismo año dirigiendo la Asamblea General, el periodo 73. Bueno, así es, y debo decir que es el presidente Moreno el que ha considerado que era importante que el Ecuador hiciera ese esfuerzo, ese intento, por tener ese espacio luego de 45 años. Leopoldo Benítez Minoes. Leopoldo Benítez Minoes. Otro escritor. Exactamente. Hace 45 años fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente con un voto, me parece, de confianza, o sea, me honró con esa designación como candidata. Ahora hay mucho trabajo que hacer de por medio. Hay una elección, ciertamente, que se viene en el mes de junio, una presentación de candidaturas en el mes de abril. Es todo un camino que hay que recorrer, pero creo que el solo hecho de que el Ecuador esté aspirando a esa posición tan importante, porque la Asamblea General de Naciones Unidas es el Parlamento de la Humanidad. Es lo más democrático. No, es el espacio más importante del mundo multilateral. Y creo que sería un privilegio para el Ecuador, un honor para nosotros poder ocupar ese espacio. Pero, como digo, no es una cruzada sencilla. Sí, pero Naciones Unidas también tiene sus ritos, ¿no? Y le toca a la región este año también. Y le toca específicamente, pero a Suramérica, porque ya ha estado el Caribe, ya ha estado Centroamérica, y ahora le tocaría a Suramérica, en teoría. Y ahí hay que conseguir empezar con ciertos endosos. Bueno, ese código tú lo conoces también. También estuviste de embajadora de Ecuador en Naciones Unidas, precisamente. Y, bueno, si se consiguen esos endosos, ya el trabajo está hecho. Bueno, en ese trabajo está nuestra misión en Nueva York, desde el día de hoy. El día de hoy el Ecuador ha propuesto la candidatura y toca hacer muchísimo trabajo de promoción, de posicionamiento del país. Y yo creo que sería, pues, un privilegio realmente para el Ecuador que, luego de 45 años, podamos volver a ocupar la presidencia de ese Parlamento de la Humanidad, que es la Asamblea General de la ONU. María Fernanda, es la segunda vez que eres ministra de Relaciones Exteriores acá en el Ecuador. Tienes experiencia, vienes desde esas visiones que ya lo hablábamos, espaciales, más globales, holísticas. Y hay un montón de temas. Y ahora sí, un poco abordar esos temas, ¿no? Yo quisiera empezar con Julian Assange, que a mí me parece clave seguir sosteniendo coherentemente una posición frente al tema Julian Assange. Pero hay sectores en la sociedad ecuatoriana que están disparando muy fuerte, ¿no? Y posicionando la idea de que es un estorbo Julian Assange y que hay que desembarazarse lo más pronto posible de ese estorbo. Y cómo desembarazarse no importa. Hay que hacerlo y nada más. Eso no es tener política exterior, ¿te parece? Bueno, yo diría que efectivamente, lamentablemente, pues, hay ciertos temas que copan la opinión pública, ¿no? Y creo que se ha descuidado una mirada mucho más integral de lo que es nuestra política exterior, de todos los logros que hemos tenido en estos meses, ¿no? Y se han centrado en un solo tema. Y lamentablemente, y lo digo con enorme respeto y también con humildad, Javier, mucha de la gente que emite comentarios y da opiniones sobre el caso Assange conoce muy poco del derecho internacional de los derechos humanos. Yo te aseguro que la mayoría de las personas que opinan no han leído la Convención del 51 sobre los refugiados, la Convención de Ginebra. Tampoco conocen en detalle la ley de movilidad humana que tiene el Ecuador o nuestro marco constitucional. Yo creo que es muy claro el tema de la Assange. Y la tradición latinoamericana. No, por supuesto. Y también esa prioridad que le ha dado el presidente Lenín Moreno al respeto y restricto a los derechos humanos. El tema de Julian Assange es un tema de derechos humanos. El Ecuador tiene obligaciones nacionales e internacionales de respetar los derechos humanos de una persona internacionalmente protegida como Julian Assange. Es independiente que la persona en cuestión, que el asilado, nos caiga bien o nos caiga mal o nos parezca que lo que ha hecho está bien o está mal, eso es independiente de la obligación que tiene un Estado como el ecuatoriano de garantizar la integridad física y psicológica de ese individuo. Pero si nosotros tenemos que garantizársela, es porque alguien se la amenaza. Eso es evidente. Nosotros tenemos sospechas fundadas y también que han sido puestas a la luz pública que realmente su vida y su integridad corren peligro. Y por lo tanto, el Estado ecuatoriano que es protector de los derechos humanos, que respeta los instrumentos internacionales de derechos humanos, su propia ley de movilidad y su constitución, tiene la obligación de respetar los derechos humanos de ese ciudadano que es una persona internacionalmente protegida. Es independiente. No interesa si nos parece que le hizo bien, que hizo mal, que me cae bien, que me cae mal. Ha habido muchas especulaciones sobre ese tema. Mucha gente muy acuciosa sabe de lo que se trata, conoce los instrumentos internacionales en materia de refugio y asilo, pero muchos no, y simplemente opinan, escuchado así al pasar, porque trato de no leer las redes sociales ni mucho menos, sáquenle a ese señor de la embajada, ¿qué hace ahí? ¿En qué nos beneficia? Bueno, no es sabido que los derechos humanos de las personas tengan precio o tengan una relación costo-beneficio. Nosotros heredamos esa situación de Julian Assange, es una situación complicada, estamos buscando mecanismos para ver qué salida le encontramos, pero lo más importante es continuar la protección a esta persona. Van a ser seis años. Es así. Seis años, y tenemos también la obligación de encontrar una salida como tú has dicho. Claro, y una de ellas es, por ejemplo, ha habido algún sector que me parece que tampoco comprende bien de lo que se trata, que ha cuestionado e interpelado el otorgamiento de la naturalización. Lo que no se dice es que cuando una persona en su condición, que tiene más de cinco años y medio en ese momento en la embajada ecuatoriana, que hace una solicitud escrita y firmada de ser naturalizado, el Estado ecuatoriano tiene que, en apego a la ley, ver que cumpla los requisitos, y si cumplen los requisitos, otorgarle la naturalización. Si el Ecuador decide no hacerlo, nosotros tenemos que explicar cuáles son las razones. Una de ellas, por ejemplo, que esa persona sea una amenaza a la seguridad ecuatoriana, y así otros elementos de juicio que no aplican en este caso. Entonces terminaríamos dándole la razón a quienes lo acechan. Exactamente, y desnaturalizando, deslegitimando la decisión del Estado ecuatoriano de protegerla. Entonces es un tema bastante más complejo, y como digo, nuestra agenda de política exterior y nuestro trabajo es mucho más amplio que eso, incluso en materia de protección de derechos humanos a las personas de movilidad humana. Nadie sabe, por ejemplo, o nadie lo habla, que el Ecuador es un país que ha sido felicitado hace dos días en Brasilia por el alto comisionado de los refugiados, diciendo que el Ecuador tiene la mejor política de refugio que conocen. El Ecuador sigue siendo el país del hemisferio occidental con el mayor número de refugiados, refugiados, y garantizamos todos sus derechos, tenemos protocolos, trabajamos en asociación con el ACNUR. Con una característica que es bien importante siempre destacarla. Por ejemplo, los colombianos no están guetizados, están integrados a la sociedad ecuatoriana. Totalmente integrados con todas las garantías y derechos. Por ejemplo, la atención que hace nuestro gobierno, la Cancillería a los migrantes que están en el exterior. No sé ya cuántos problemas de hipotecas hemos resuelto para los ecuatorianos en España con atención, asesoría y apoyo legal gratuito. Nuestro plan de contingencia para proteger a los ecuatorianos que están en Estados Unidos en situación de vulnerabilidad. Es decir, que son deportados, que pueden ser deportados. Ahora tenemos un gran mecanismo de apoyo para proteger a los dreamers, a los famosos jóvenes, que son realmente miles de jóvenes ecuatorianos, a quienes en principio, cuando se termina esa preferencia especial que tuvieron por ser hijos de migrantes ecuatorianos, podrían eventualmente ser deportados. Estamos trabajando en todos los rincones en Italia, apoyando a las familias ecuatorianas para que no pierdan sus hijos en manos de la asistencia social italiana. Hemos recuperado cientos de niños para las familias ecuatorianas. Eso hacemos en nuestra política de movilidad humana, más allá del tema de Assange, que es un tema emblemático internacional y demás, que el Ecuador ha actuado en estricto apego a la ley y a los derechos humanos. Pero hacemos mucho más que eso. Lo que dijeron, María Fernanda, a propósito de Julian Assange, y en este esfuerzo de encontrar una salida, van a ser seis años de Assange en la embajada nuestra en Londres, es que darle este estatus de diplomático fue una jugada en falso. ¿Qué responder a eso? No, realmente, a ver, en estricto senso, cuando un país decide darle un estatus diplomático a una persona que ha sido naturalizada ecuatoriana, el Ecuador tiene el derecho soberano de hacerlo. Nosotros, por las excelentes relaciones que tenemos con el Reino Unido, hicimos una consulta y el Reino Unido nos respondió que no. ¿Y nosotros qué hicimos? Inmediatamente retiramos el pedido. Era para darle una capa adicional de protección e inmunidad a esta persona. Además, son procedimientos que el Ecuador no es que se los inventó porque somos bien creativos. Eso ha ocurrido muchas veces en situaciones parecidas a la que tiene Julian Assange. Hay situaciones, por ejemplo, en la que el Reino Unido es el país interesado y también ha explorado ese tipo de vías. No es una cosa atípica, extraordinaria. Hemos estudiado cientos de casos de asilo y de refugio para ir tomando ciertas decisiones. ¿Lo conoces personalmente a Assange? Sí, 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 lo conozco. Entonces, yo creo que es bueno estudiar, por ejemplo, el caso de una persona de origen iraní con nacionalidad también del Reino Unido que está en una situación de asilo. Ha habido muchos estudios de juristas internacionales que ven posibilidades para esa persona. Cuando el Ecuador empezó a tratar de buscar salidas, recibimos cartas, comentarios, artículos, sugerencias de decenas de juristas a nivel internacional. Y te lo digo, Javier, de verdad, la mayoría decían que Ecuador está actuando en estricto apego a la ley y al derecho internacional. Y que tenemos que seguir buscando salidas. Tú sabes que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas determinó ya que Julian Assange es una persona que está bajo detención arbitraria. Hemos hecho una consulta experta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de refugio y asilo. Esperamos que la Corte se pronuncie en los meses que vendrán. Es decir, estamos haciendo todo lo posible. Primero, por proteger los derechos humanos de la persona asilada. Y segundo, por encontrar salidas. Y que no es que el Ecuador, qué audaz. Tenemos decenas de estudios de casos viendo cómo han actuado otros países en esa situación. Y la casuística es un método bien importante en estos temas. En este caso, sí, porque crea jurisprudencia. Es decir, establece ya mecanismos aceptados y que han funcionado o no. Así es que yo creo que hay que quitarle un poco el mito, el sabor trágico, pero sobre todo un llamado a la opinión pública a que miren lo que es nuestra política exterior. Nuestra política de movilidad humana reconocida a nivel mundial, reconocida por las Naciones Unidas. En Estados Unidos, cuando lanzamos nuestro plan de apoyo a los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos, de verdad, muchos migrantes de otros países de América Latina que están en esa misma situación, decían, pero ¿por qué mi país no hace algo similar? Nosotros damos acompañamiento a miles de ecuatorianos. Hay casas de Ecuador en distintos lugares donde hay migrantes. Y no solo eso, tenemos equipos de abogados que dan asesoría legal gratuita, apoyo, acompañamiento. El año pasado, dolorosamente tengo que decir, recibimos más de mil deportados de Estados Unidos. Nosotros tenemos protocolos establecidos para garantizar que sean bien tratados, que cuando regresen tengan en su tierra una primera atención y respuesta que la da la Cancillería. Eso es parte, entre otras cosas, del trabajo que hacemos. Hemos atendido 8 mil personas en consulados móviles en lo que va del año. Hemos mejorado y estamos mejorando aún más nuestra atención consular. O sea, yo digo, nadie es profeta en su propia tierra. Todo el mundo ve nuestra política de atención consular, de cuidado a los derechos de nuestros compatriotas en el exterior. Ve lo que estamos haciendo y dicen, nuestra política de refugio. Bueno, dicen, esto es impresionante. Pero el mapa, seguimos en los mapas, de la región, más concretamente de América Latina, y si queremos ser más específicos, América del Sur, ha cambiado. La política es distinta. No están los mismos signos de gobiernos en distintos países, que antes eran puntales en estos modelos de integración que tanto los trabajamos en la región. La política internacional tiene que tomar en cuenta estas nuevas realidades, supongo. Por supuesto, Javier. Yo creo que el escenario geopolítico en América Latina ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo creo que tenemos que ser creativos, adaptarnos a los nuevos escenarios. En función de qué? De políticas claras, de un marco constitucional muy claro que tiene el Ecuador, y poniendo por delante el interés nacional. Yo creo que tenemos que mezclar una política exterior que sea pragmática. En el caso nuestro, nos interesa muchísimo abrir el país a nuevas inversiones, a nuevos negocios, incrementar nuestras exportaciones, incrementar el número de turistas que llegan, tener una política de absoluta dignidad y soberanía, porque eso nos ha diferenciado como país, nos ha ubicado en un puesto de privilegio en el escenario internacional. Somos un país respetado en el concierto internacional. Tenemos nuestras propias ideas, no dependemos de nadie más, y creemos profundamente en la integración. Hay momentos que son mucho más favorables para la integración, otros momentos donde hay que hacer mayores esfuerzos para conseguir y cosechar réditos de la integración. Unasur está necesitando terribles esfuerzos, porque está como agonizante Unasur, está afectada por esas nuevas realidades geopolíticas de la región. Yo diría que parcialmente, Javier, evidentemente necesitamos un secretario general, necesitamos destrabar algunas dificultades que hemos tenido, pero Unasur continúa operando. Sí, de acuerdo. Tenemos consejos funcionando, tenemos mecanismos de cooperación regional operando, tenemos grupos de trabajo, tenemos una relación muy dinámica con los coordinadores regionales, la presidencia que ahora está en Argentina. Es decir, acabamos de tener una misión electoral de Unasur, en este año ha tenido no sé cuántas misiones electorales de Unasur, que es uno de los roles importantes como acompañante de la democracia en la región. En fin, yo creo que sigue operando, pero es muy importante tener una cabeza. Y eso depende de nosotros, de los países. Ecuador ha hecho muchos acercamientos, ha intentado varias opciones para que podamos llegar a un acuerdo sobre el secretario general. Y lo vamos a seguir haciendo porque el Ecuador, por mandato constitucional, pero por compromiso de nuestro presidente, pues tenemos que apostarle y fortalecer todos los espacios de integración regional, como Unasur y como la CELAC, por ejemplo. Tenemos una primera llamada telefónica, ministra. Rodrigo Toledo, de San Antonio, de Pichincha. Buenas noches, gracias por esperar y adelante con su comentario. Buenas noches, señor Lazo y señora ministra también. Buenas noches. Yo lo que quería más que preguntar, bueno, yo estoy de acuerdo con la defensa de los derechos humanos de señora Sánchez, pero también de los derechos humanos de los ecuatorianos en el mismo Ecuador. Y es por eso que yo quería hacer una pequeña pregunta a la ministra, aprovechando, que se encuentra ahí. Yo tuve un caso, y le hablo que es un asunto personal, que yo mandé a la Comisión Interamericana. Mi caso fue un juicio completamente falso, falso, requete falso. Y en la Comisión Interamericana lo resolvieron en un año, nueve meses. ¿Es eso posible? No, no. Normalmente duran cinco o diez años. Imagínese usted que la misma abogada del Ecuador en la Comisión Interamericana vino al Ecuador para llevar el informe hecho. ¿Qué le parece? ¿Eso no es un acto de corrupción? En un año, nueve meses, lo resolvieron. Ok, muchas gracias, señor Toledo. ¿Algún comentario de lo que acabas de escuchar? Bueno, yo diría, está hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que es conocido públicamente que nosotros tenemos serios reparos al funcionamiento de la Comisión. Que no es lo mismo que la Corte, ¿no? Que no es lo mismo. Tiene las mismas siglas. Claro, a ver, la Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional, el único que existe, y que se ampara por la Convención de San José, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que los fallos de la Corte, que por lo general suelen ser muy serios, muy profesionales, son vinculantes para los estados contratantes de la Convención. En el caso de la Comisión, hay los comisionados que son elegidos y que operan sin Dios ni ley. Esa es la verdad. Y que en unos casos operan de una manera, en situaciones similares se pronuncian de otra, y realmente nosotros tenemos serios cuestionamientos. No solamente el Ecuador, muchos de los países de la región que sienten que debe afinar los mecanismos de trabajo, la Comisión, tener una actuación mucho más predecible, más seria, más profesional, menos contaminada por lo político, ¿no? Y hacer el trabajo que le corresponde. Además, las opiniones de la Comisión no son vinculantes, porque no es un órgano jurisdiccional del sistema interamericano. Por lo tanto, el señor menciona un caso particular. Me gustaría que él nos envíe el expediente a la Cancillería para poder tener una opinión más detallada, porque no comprendí. Comprendí, pero yo creo que en general el sistema interamericano de derechos humanos tiene que ser repensado, y el Ecuador, junto con muchos otros países, pensamos que debemos mejorar ese espacio de trabajo. Sería bueno, porque aquí hay un par de personas que son asistentes tuyos, tengo entendido, en el ministerio, tomar el nombre de Rodrigo Toledo y que haga llegar esa información. Para conocer más de cerca su caso y para poder tener una opinión más formada. Ecuador y sus países vecinos tienen un buen método de trabajo, los gabinetes binacionales. Por supuesto, con Perú y con Colombia. La semana pasada se realizó con Colombia. Y digo que es un buen método porque es una manera muy próxima, muy cercana, de ir pasando lista a temas fronterizos, sobre todo, pero no solo fronterizos, y se van resolviendo los temas en estas reuniones que resultan ser como muy ejecutivas, porque están ahí los presidentes. ¿Cómo nos fue en la reunión de la semana pasada? Bueno, eso me gustan esas preguntas porque normalmente suelen preguntar de un solo tema, que es el que acabamos de tratar hace un momento. Yo creo que en estos pocos meses de gobierno realmente ha sido muy dinámica nuestra relación, no solamente con los dos países vecinos y los dos gabinetes binacionales que hemos tenido. El presidente ha hecho dos giras al exterior muy exitosas, tanto al Vaticano como a España. Tuvo una presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas que fue realmente muy potente, muy importante, tanto en sus encuentros bilaterales con varios jefes de Estado, cuanto en su trabajo multilateral, defendiendo la causa del cambio climático y exponiendo la experiencia ecuatoriana, teniendo varias reuniones sobre temas de interés para el país, asuntos de justicia fiscal, de derechos humanos, de las personas con discapacidad, temas de género, en fin. Yo creo que muy pocos se fijan en eso, y los dos gabinetes binacionales que hemos tenido han sido tremendamente exitosos. Para muestra basta un botón. En el caso de Perú, por ejemplo, logramos... Ahí habían temas, perdona las interrupciones, reitero, muy concretos, alguien podría decir muy chiquitos, no, no, son bien importantes, Canal de Sarumilla, por ejemplo. Bueno, logramos resolver el famoso tema del parque lineal, recordarán ustedes lo del muro, llegar a un acuerdo con Perú que va a beneficiar el uso de un espacio público bellísimo para peruanos y ecuatorianos en la zona fronteriza con el parque lineal. Pero algo, por ejemplo, muy importante, por años estuvo parado ese compromiso que fue parte de la firma de la paz del eje Vial 5, que permite que el Ecuador tenga una salida directa al Amazonas. Eso lo logramos desbloquear y avanzar en el gabinete que tuvimos en Trujillo, en el Perú. Logramos destrabar y avanzar un montón de temas. El tema de la interconexión eléctrica, el tema del eje Vial 5, el tema del Canal de Sarumilla y el parque lineal. Interconexión eléctrica, dijiste. O sea que avanzamos en ese tema. Hemos avanzado muchísimo. Tenemos la aspiración de incluso por los excedentes... Exportar energía. Y que Perú nos permita pasar hasta Chile. Claro, bueno, estamos trabajando eso en el contexto de la comunidad andina. El Ecuador preside la comunidad andina. Yo misma soy presidenta de la comunidad en este momento. Y hemos hecho enormes avances de materia comercial. Luego de, no me acuerdo, me parece que más de una década, estamos vendiéndole nuestro arroz a Colombia. Hemos destrabado una serie de barreras comerciales con el Perú. Pero eso casi no sale en los periódicos, Javier. Es decir, nadie sabe esas buenas noticias. Ahora acabamos de regresar de Pereira a un encuentro bilateral entre los presidentes extraordinario, donde hemos vuelto a suscribir nuestro compromiso de Colombia y de Ecuador de seguir avanzando en favor de la paz completa y definitiva. En Colombia, el Ecuador va a seguir hospedando los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Bueno, esperamos. Las condiciones están dadas para muy pronto retomar la quinta ronda de diálogos en el Ecuador. El presidente es un país, es un presidente que fomenta y cree en la paz. Por eso vamos a seguir acompañando a Colombia en esto. Hemos destrabado una serie de temas también comerciales. Hemos destrabado y desbloqueado una serie de temas en materia de infraestructura en la zona fronteriza. Hemos avanzado tremendamente en la relación bilateral, en la relación económica, cultural, en materia de educación. Firmamos un protocolo y un compromiso de Colombia para la atención integral de salud a los ecuatorianos en Colombia, que es muy importante. Porque los colombianos, y no importa, son latinoamericanos, decimos, ojalá que no eufemísticamente, son nuestros hermanos, se atienden en los hospitales de Ecuador y en Ecuador no les preguntamos si eres ecuatoriano o no, simplemente es un ser humano al que se lo atiende. Así es. Y por eso precisamente hemos llegado a este acuerdo con Colombia para garantizar que nuestros compatriotas reciban salud integral en Colombia desde los temas de vacunación, atención en los primeros 100 días de los niños recién nacidos y una atención integral. Yo creo que eso es tremendamente importante. Y temas, como digo, nuevamente de esfuerzos para reducir los costos de rooming entre Colombia y Ecuador, para facilitar el comercio, temas en materia de seguridad en la zona de frontera, que es un tema bastante delicado. Tuvimos un gabinete solamente del Frente de Seguridad con las dos cancilleres, donde llegamos a una serie de acuerdos con Colombia que estoy segura se van a cumplir e implementar en las próximas semanas. Bueno, en fin, dos gabinetes binacionales tremendamente beneficiosos para el Ecuador. Pero eso tampoco sale un momentito en la prensa, pero vuelven al mismo monotema o a los dos monotemas que interesan a la opinión pública. Entonces yo diría que todavía tenemos muchísimo que contar. Lo que dice nuestra agenda de política exterior, nadie habla, por ejemplo, le dan un poquito de atención y dicen así, le renovaron las preferencias arancelarias, pero eso era prácticamente un tema hecho. No, hemos tenido una estrategia desde el mes de junio, la Cancillería no ha parado de trabajar, de hacer el cabildeo que se requiere, de trabajar en el Congreso, porque una vez que hace ese decreto de ejecutivo el presidente Trump, que también requiere un trabajo detrás, un trabajo técnico y político, luego pasa al Congreso para ser votada esa ley, ya pasó por el Congreso y ahora prácticamente nos queda un último tramo que es el Senado para la aprobación definitiva de nuestras preferencias arancelarias. Hay un gran trabajo del equipo de Cancillería, del equipo del Ministerio de Comercio Exterior. Tenemos ahora un acuerdo, de acuerdo a decreto, una política de cielos abiertos que permite fomentar el ingreso de líneas aéreas de bajo costo para mejorar el turismo, las oportunidades, el empleo. Todo eso ha pasado en apenas estos pocos meses. Acabamos de hacer una negociación inicial con JetBlue, que es una empresa de bajo costo en Chile. Bueno, realmente no descansamos. Hay todo un engranaje de trabajo para cumplir nuestras metas. Antes de entrar al tema Venezuela, que es un tema que hay que entrarle, en medio de su enorme complejidad, porque al tema Venezuela le está afectando y mucho este cambio de signos en la correlación de América Latina. Quiero recibir otra llamada telefónica. Alfonso Grijalva, y viene desde Quito. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, señor Lassi, señora Ministra. Una consulta. Yo tengo el certificado de persona migrante, que lo recibí el año anterior, y dentro de los ofrecimientos o beneficios que indicaban para los migrantes retornados, decía la señora Ministra hace un momento que estaban trabajando para algunos beneficios, pero yo he acudido al Banco Ecuador y a la Corporación Financiera Nacional a realizar un préstamo para un emprendimiento y siempre me piden una cantidad de dinero que yo no puedo conseguir como principio. Entonces, quisiera saber qué avances tienen estos ofrecimientos de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, la idea, el compromiso, es que existan mecanismos de crédito de fácil acceso para los migrantes retornados. Hemos trabajado tanto con el Banco del Estado cuanto con Banco Ecuador para facilitar y establecer mecanismos de crédito preferencial. También hemos hecho en los meses anteriores tres ferias de empleo en el país, en Guayaquil, en Quito y en, no estoy segura si fue en Cañar o en Cuenca, ferias de empleo que han sido tremendamente exitosas. Hemos logrado ubicar a gran número de compatriotas de migrantes retornados en puestos de trabajo, porque además los ecuatorianos vienen con un montón de capacidades adquiridas en el exterior y tienen mucho que aportar. Hemos trabajado, estamos trabajando con el Ministerio de Turismo para que las personas se vinculen a la promoción turística, porque tienen lazos con los países de donde vienen. Ya ha habido una entrega de créditos importante de Banco Ecuador, pero también del Banco del Estado. Dice que les piden una serie de requisitos, no debería ser así, porque los migrantes retornados a través de sus asociaciones tienen que tener acceso a crédito preferencial. Tendríamos que mirar, no quiero justificar, a veces las burocracias no responden a la política y a las decisiones que ha tomado nuestro presidente. El tema del acceso a créditos preferenciales es un compromiso del presidente Moreno y tenemos que cumplirlo. Por interno, me gustaría que nos deje usted sus datos para poder hacer el puente necesario. Nosotros tenemos un diálogo con las organizaciones de migrantes retornados todas las semanas. El viceministro de Movilidad Humana se dedica mucho a ese proceso de diálogo, de ver cuáles son las necesidades, a ir ajustando nuestras políticas y estar a la altura de lo que requiere la comunidad migrante retornada. Hay que decir que tenemos un país que brinda oportunidades, pero también que necesita consolidar y fortalecer su economía. No estamos en una situación bollante, pero tenemos el compromiso de cumplirle a la comunidad migrante retornada. Así es que me gustaría mucho que nos deje sus datos y además presentarle un menú de servicios especiales y especializados que estamos prestando a la comunidad migrante retornada. Como siempre son obras humanas, es muy bueno que nos digan esto no está funcionando para poder mejorarlo y estamos abiertos a hacer eso, a perfeccionar y mejorar nuestros servicios y nuestra atención. Rápidamente, Guayaquil, el señor César Ponce, adelante por favor con su comentario. Señora Ministra, un cordial saludo, una buena noche, que Dios la bendiga. Una consulta, estamos hablando sobre los derechos de una persona de la seguridad totalmente y habló también usted de la Defensoría Pública. Hay un caso cerrado que tal vez voy a hablar particularmente mío, que yo tengo una audiencia en esta semana contra un señor. Varias veces en el año 2016 tuve una audiencia principalmente contra una tentativa de asesinato. Este señor es colombiano, contra mi vida y contra mi familia. Un caso cerrado que anularon ese juicio y este señor está totalmente libre. Ahora nuevamente hubo una agresión de parte de la detectiva de asesinato contra mi vida, pero lastimosamente también va a quedar en anulidad. ¿Qué hablamos sobre el aspecto sobre la seguridad de la ciudadanía, perdón, de la seguridad de mi ciudadanía y de mi familia? ¿Por qué no se está cumpliendo? Claro que usted sí podría decir y hablar como lo está hablando delante de los televisores de la seguridad, de todo, pero no se está cumpliendo la cabalidad lo que usted está diciendo atrás de sus espaldas. Señora ministra, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, es un caso de lo que entiendo que esté en manos de la justicia, que ha sido procesado por la justicia. Yo diría que realmente estamos viviendo un momento donde hay independencia de funciones. A nosotros nos corresponde obviamente respetar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y no solamente de los ecuatorianos, sino de todas las personas. El Ecuador es un país respetuoso de los derechos de las personas, del derecho a la seguridad es un derecho fundamental, evidentemente, pero esto es un tema que le corresponde a la justicia, que ha estado en manos de la justicia y pues si ha habido alguna acción equivocada o que atente contra los derechos y la seguridad de usted y de su familia pues hay canales precisamente para procesar esas demandas. El tema Venezuela, sería injusto no hacerle una pequeñita introducción, porque en efecto al tema Venezuela le está afectando estas nuevas realidades geopolíticas de la región. La realidad hoy es que trabajamos mucho con posverdades y calificamos a la posverdad esa narrativa más de emociones que de datos. ahora en los medios sobre todo escritos en las informaciones hay mucha pasión, hay demasiada opinión y en la opinión hay demasiada información, todo como que sea trastocado y por supuesto que no se puede negar la existencia de una crisis en Venezuela pero hay mucha presión lo que yo personalmente sostengo es que hay mucha presión mediática frente al tema de Venezuela no solo en el Ecuador y no solo en América Latina en el planeta entero hay una terrible presión mediática contra Venezuela y yo no sé si ustedes lo están viendo así. Bueno, Javier el tema de Venezuela es otro de los monotemas y curiosamente las personas que más opinan sobre el tema de Venezuela y señalan que cómo es posible que el Ecuador no tenga una posición sobre Venezuela y resulta que no es que el Ecuador no tiene una posición sino que a juicio de muchos de los comentaristas y analistas el gobierno ecuatoriano no tiene la posición que a ellos les gustaría que tuvieran y políticos entonces si no tienes esta posición quiere decir que no tienes una posición o por hacer un símil como no tienes el programa económico que yo quiero que tengas entonces no tienes programa económico o sea hay una negación lo que ha hecho la cancillería lo que ha hecho el Ecuador nuestro gobierno es ampararse en el marco constitucional nosotros no podemos violar nuestra constitución nuestra constitución claramente condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados eso no lo digo yo no lo dice no lo dice la constitución ahora como hemos dicho con claridad no injerencia no quiere decir indiferencia lo que ha hecho el Ecuador es tener una posición absolutamente objetiva clara nosotros conocemos la situación complicada de Venezuela nadie puede desconocer que hay una situación crítica donde hay dos actores el gobierno y la oposición y el presidente ha dicho todo conflicto debe ser resuelto por el diálogo por la vía de la civilizada por la vía democrática y el Ecuador ha estado muy cerca de los procesos de diálogo que se han ventilado en República Dominicana bajo el auspicio de ese gobierno bajo el liderazgo del presidente Medina con la participación de varios países de la región España bueno con la facilitación del expresidente Rodríguez Zapatero con quien yo tengo una conversación permanente prácticamente todas las semanas estamos en comunicación porque al Ecuador le importa lo que está pasando en Venezuela hemos dicho ya de manera reiterada pensamos que Venezuela debe ser invitado y ser parte de la cumbre de las Américas que habrá el próximo mes de abril pero la oposición también radical que hay en Perú sostiene cosas durísimas si Maduro va con el avión de Venezuela a la cumbre de las Américas es una violación al espacio territorial peruano y lo tendremos que tratar como eso como violación al espacio territorial peruano semejante afirmación es un hecho como inédito en nuestra región que hacer frente a eso bueno yo diría que un país hermano que está en problemas ahora es Venezuela que tiene una situación complicada mañana ojalá no ocurra nunca pero puede ser algún otro país de la región yo creo que cercar aislar presionar sancionar realmente no es el mecanismo más idóneo las sanciones unilaterales que afectan al pueblo de Venezuela no ayudan realmente no facilitan el diálogo no facilitan el acercamiento no facilitan la consecución de una solución duradera permanente y democrática en Venezuela el pueblo venezolano debe pronunciarse ellos son los que deben escoger el tipo de gobierno que quieren tener y yo creo que hay que ser muy respetuosos de eso yo creo que no funciona esa acción por la fuerza ese dictamen ese juicio de valor yo creo que funciona el diálogo y para que podamos tener un diálogo abierto y franco sobre el tema de Venezuela Venezuela tiene que estar en la mesa eso es lo mínimo que se esperaría y yo creo que habría que hemos visto con mucho interés la posición de países como Uruguay por ejemplo ha dicho no eso así no funcionan los conflictos de los países hermanos con sanción castigo aislamiento juicios de valor epítetos realmente pensamos que ese no es el camino el Ecuador no está desconociendo una situación crítica en Venezuela no está desconociendo que hay problemas en ese país pero también firmemente cree que es el diálogo la concertación la reconciliación lo que requiere Venezuela y otra vez y rechaza además Javier toda forma de injerencia peor siquiera si hay una intención de injerencia de corte militar o sea nosotros hemos declarado con la CELAC UNASUR los jefes de estado no nosotros han declarado que América Latina es una zona de paz y eso lo tenemos que respetar pero has dicho CELAC UNASUR CELAC es una suerte de OEA sin Estados Unidos no está los Estados Unidos no están en la CELAC y la OEA también ha tenido a través de su secretario el ex ministro de relaciones interiores de Uruguay Almagro pronunciamientos durísimos contra Venezuela como participando ya con una posición frente al tema de Venezuela bueno realmente y hay que decirlo lamentablemente en el seno de la OEA nunca los Estados miembros hemos podido tener acuerdos sobre el tema venezolano hay posiciones distintas hay posiciones por ejemplo donde hay países que tenemos posiciones muy cercanas sobre el tema de Venezuela como Uruguay y Ecuador yo creo que empatamos mucho con la posición por ejemplo de la gran mayoría de los países caribeños sobre la no injerencia sobre apoyar los mecanismos de diálogo y concertación sobre una salida pacífica y concertada a la crisis de Venezuela en fin yo creo que hay muchos países de la región que coincidimos en ese camino pero en el seno de la OEA no nos hemos podido poner de acuerdo lamentablemente el secretario de la OEA es un ejecutivo de los países miembros pero él toma sus propias decisiones y da sus propias opiniones sin consultar a los estados miembros en la última asamblea general de la OEA en México discutimos mucho el tema venezolano no nos pusimos de acuerdo en absoluto hay aquellos el grupo de países porque además votamos y no tuvieron mayoría aquellos que piensan en la línea dura en la imposición en las sanciones a ese país no tuvo mayoría esa postura y tuvimos otro grupo de países muy importante que dijo no lo que necesita Venezuela es una salida dialogada es una concertación es además un involucramiento y una decisión de dialogar y concertar con la oposición vamos terminando cerrando el programa ministra hay elecciones en algunos países de la región México va a tener elecciones Brasil va a tener elecciones Paraguay Paraguay qué lecturas qué expectativas abre eso este hecho de las elecciones que incluso podrían tener otros signos qué expectativas abre para el diseño de la política exterior de nuestro país yo diría que en primer lugar creo que debemos ser muy respetuosos de la decisión de los pueblos de nuestra América Latina ellos decidirán cuál es la opción el modelo de gobierno el líder o lideresa que deciden escoger el Ecuador siempre respetará la decisión de los pueblos de América Latina en sus procesos electorales y trabajará con todos sus países hermanos de la región no importa cuál sea el tinte o la orientación política de esos países yo creo que tenemos que ser tremendamente generosos celebrar la diversidad de modelos de opciones y de líneas políticas de nuestra América Latina y trabajar con lo que tenemos de manera constructiva como lo ha hecho el presidente Moreno de llevarse bien con todos de tener las puertas abiertas de nuestro país para todos los hermanos latinoamericanos y me gustaría tener una bolita de cristal para saber cómo se va a dar lo que sí es que tenemos una gran oxigenación política en la región en América Latina en este año año y medio habrán muchos cambios muchas elecciones en la región y no importa cuál sea el resultado el Ecuador va a trabajar en el contexto que tenga animando y compartiendo ese afán de la relación pacífica de la relación armónica de la relación que defiende nuestro interés nacional en función de una dignidad soberana de nuestro Estado pero que se lleva bien con todos que respeta las diferencias y que además puede ser un canal un vehículo un puente para el diálogo y la reconciliación que es lo que hemos hecho en el caso venezolano para terminar de una manera quizá mucho más amable esta conversación ministra quizá proponerle la lectura de un poema aquí tengo en mis manos una antología poética suya de la editorial El Conejo así que no sé si se anima a leer un poema de los que están en esta antología y terminamos digo de otra manera quizá más musicalmente bueno yo voy a leer un pedacito de un texto con mucho gusto esta es una antología ya bastante antigua pero se ve que Javier es un lector porque es una antología de mi poesía de hace bastante tiempo con mucho gusto y voy a leer un pedacito de un texto que apareció acá que me gusta muchísimo se llama Matilde yo no suelo dedicar poemas pero este es uno de los poemas dedicados a la persona con la que crecí una mujer maravillosa Matilde dice el poema voy a leer un pedacito porque es largo y sé que tenemos el tiempo corto Matilde quiero traerte en el trapecio de la memoria eres café pasado pinol los idiomas de los animales los secretos que compartías con el canario el pan remojado que pasabas de tu boca a la boca del gato o a la mía quisiera llevarte más por dentro o por fuera en el marsupio de mi espalda en mis tatuajes internos en mis plazas parentales en mis rústicas palabras quiero alojarme en tus arrugas quedarme con algo tuyo por ti supe que los duendes se hacen trueno al pie del sauce que las fiestas de la cosecha se cantan envueltas en mujeres con enaguas de zigze aprendí de flores y ungüentos los frotes con colonia y caldo para el espanto y la pena quiero acordarme de tus lecciones de botánica de cocina de curaciones digitales tus bálsamos de eucalipto y menta o tus amnesias selectivas antídoto para el llanto y sigue el poema pero es pero que extraordinario ser humano parece ser Matilde no si yo creo que debe estar en alguna estrella luminosa porque fue una mujer maravillosa la mujer más sabia más conocedora que 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 tenido la el privilegio y nací y crecí con ella ¿no? casi como casi como una madre Matilde claro mayor que mi madre por supuesto pero pero si era ahí es cuando uno empieza a dudar porque ella era analfabeta no sabía leer y escribir pero sabía tantas otras cosas pero su sabiduría le venía por otros lados por supuesto y es un poema largo pero para dar un tono y es bueno terminar estos temas que a veces son tan áridos y tan complejos pues con algo con este recuerdo de Matilde que es tan bonito muchas gracias ministra por haber estado aquí con nosotros en Palabras Sueltas gracias Javier también y gracias a Palabras Sueltas la ministra de Relaciones Exteriores María Fernanda Espinosa ha estado aquí en Palabras Sueltas nos vamos siempre le agradecemos a usted la compañía pásela bien Música Música Gracias por ver el video.